Ya pues, Sarita. Hacemos el trabajo juntos y después salimos. No, Julio, tú haz tu parte solo. Yo voy a celebrar el cumpleaños de mi papá. Sarita, no te molestes, por favor. ¡Uf! ¡Por Dios, Julio! ¡Julio! ¡No! ¡Julio, ven! ¡Por Dios! ¿Julio, estás bien? ¡Tengo un emparrado de caca! ¡Ay, Dios! ¡Puede de la cabeza! ¡Ay, espera! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ay, pero debe de ser un golpe bien fuerte porque te veo diferente, Julio! ¡Ah, Julio! ¡A la casa y de frente a la ducha de mi mamá! ¡Oh, a la ducha! ¡Rápido, rápido! ¡Que me está prestando basura! ¡Dale! ¡No es así, es que bien! Ahora sí, a celebrar con la familia. Pero antes, un especial de los Monsters que justo debe estar arrancando ahorita. ¿Qué te pasa? No me digas que... ¡No me digas nada! ¡Chamadre, y ahora! ¡Monopolio! ¡Monopolio! ¡Uy, con esto la pasamos hermoso! Así que no se pica a la chica porque son más pica-pica. ¿Qué pasó acá? La suma está destrozado esto. Y no hay... No hay billetes, no hay casita, no hay ficha. ¡Chamadre, me llega! Me revienta que no cuide las cosas. ¡Zarita! Hola, Julio. ¿Ya estás bien? Como si me hubiesen golpeado. ¿Salimos? Ay, no puedo. Ya te dije. Es el cumpleaños de mi papá. Pero aunque sea un ratitito chiquitín... No seas pesado. Oye, ya escuchaste. ¡Arránca nomás! Primero, papi, ¿no, mi amor? Gracias. ¿Por qué me cerraste la puerta? Yo no fui. Fui yo. ¿Algún problema? ¿Estás molesta conmigo? No, Julio. ¿Sabes qué? Mejor mañana hablamos. Ay, ¿y otra vez? ¡Qué pesado! Dale forata nomás. ¿Salita, mañana a qué hora era? No sé, Julio. No insista. Es que quiero planear mi día, Salita. Y te quede claro que tú eres mi prioridad, pero quiero organizarme. No sé, no sé. No seas cargoso. Y déjame tranquila, por favor, que hoy solo tengo cabeza para mí. ¿Pero no me puedes decir al menos a qué hora te veo? Chao, Julio. Oye, ¿qué pesado? Oye, digo, papi, arráncanos nada. No seas pesado. ¡Chao, hoy! Ay, Salita, ¿por qué te empujas? Yo no fui. ¿Sabes qué, Julio? Mejor hablamos mañana. Yo te llamo, yo te aviso. No sé a qué hora. ¿Me escuchaste, ah? Mejor a... Por Dios. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Gracias por ver el video.